En realidad formamos parte de un lindo equipo que se les ocurrió hacer algo diferente allí en el centro de la plaza saludamos a los amigos también de los medios que se están integrando y bueno, el próximo 21 nos toca a nosotros hacer un poco la apertura a las 18 estamos haciendo la transmisión especial desde el centro, desde la cervecería El Bolsón lugar súper conocido que representa una esquina prácticamente de la juventud donde hoy por hoy están desde los skates hasta ese el inicio de lo que es la feria regional o sea, una esquina que prácticamente marca el latido del Bolsón minuto a minuto y la cervecería ha propuesto traer desde Buenos Aires a uno de los referentes líderes de lo que es la música electrónica y la música electrónica va para los chicos y uno dice, me gustará algún tema de los que pasen ahí y ahí está el espíritu del 21, cuando uno regresa a ser estudiante, regresa un poco en el tiempo posiblemente hasta por pasar o por tomar una cerveza allí en ese ámbito Bueno, lo bueno, Rodrigo, Silvina, buenos días la garantía de que al menos no va a estar la canción del estudiante que está tan desgastada, va a haber música electrónica Silvina, con un exponente, como decía Rodrigo, del primer nivel a nivel internacional, ¿no? Sí, así es, como ese DJ Pablo Tomás que es de aquí de la zona que ha recorrido distintos escenarios y discotecas de Latinoamérica y del mundo Así que, bueno, que esté nuevamente aquí en la región y que sea una vez más el centro justamente el que nuclea en una fiesta diferente, por así decirlo en este inicio de la primavera, que es también el Día de la Juventud de los enamorados, de los jubilados, es una fecha especial que marca un cambio de estación y por eso queremos de alguna manera también resaltarlo y ser parte de esto y sumarnos a esto que había propuesto Cervecería del Bolsón Centro y hacer toda la previa desde allí del centro, con consignas, con premios que se irán gestando desde aquí, desde el estudio y haciendo el lexo también allí con Cecilia Rodríguez, con Pablo Macarzú que va a estar ayudándonos también en exteriores Bueno, un equipo de gente que se va sumando, todos quieren estar presentes y nosotros agradecemos que esto sea de esta forma en que, bueno, ser un poquito la punta de algo que otros se vayan integrando y hacer de esto una gran fiesta Rodrigo, ¿qué caracteriza a un DJ? ¿Tiene que tener una sensibilidad parecida a un músico? porque incluso tiene que hacerlos bailar a todos Yo creo que vibran en otro contexto Entender al chico, al adolescente de hoy en materia de música, uno dice, le falta letra uno desde los 30 y largo No es eso, tungu, 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 todo, ¿no? ¿Tiene alguna relación? No, tiene lo que son... Muchas veces, a la base, al trance, que lo llaman así se le agregan, por ejemplo, canciones conocidas y ahí empieza a remixarse La cuestión es que es todo un estado, ¿no? ¿Y ahí está el arte del DJ? El arte de mezclar, de mantener, de subir, de bajar y de estar tocando muchas horas La controversia del DJ, ¿hace música o reproduce música? Esto genera una controversia, como digo, entre distintos sectores los DJ y los músicos por otro lado, ¿no? Y ellos dicen que tocan música, yo creo que crean ambientes Yo creo que complementan a los músicos Pero es muy particular, muy... Pablo Tomás, un chico de acá, que ha crecido Es más, al día siguiente está en uno de los principales discos de Buenos Aires O sea, al día siguiente estar tocando acá Creo que es un privilegio, hay que aprovecharlo Van a estar entregando unas pulseras que son para entrar a la parte del campo, como se llama Igual se va a poder ver desde cualquier parte de la plaza El sonido también está a cargo de Enrique Bamonde Así que le mandamos un... A ver, va a ser como que agilita de expendio, digamos, de la plaza ¿Cómo? ¿Va a ser concretamente en la plaza? Va a ser en la esquina de la cervecería El Bolsón Apuntándose a la plaza, cosa que cualquiera lo pueda ver esté en la cervecería o no Correcto, y esta pulserita te habilita un sector un poco más íntimo Claro, para acceder justamente al periodo que está adentro del... ¿Por qué? Porque se está buscando también la no venta de alcohol a menores de 18 años Sobre todo, bueno, a tener como auspiciante a la cervecería El Bolsón se cuida mucho el tema de lo que es la ley en ese sentido ¿Y el acceso a ese sector va a tener algún costo? No ¿Cómo se va a tratar? No tiene costo y los invitamos a todos a que ese día se pasen primero desde las 18 hasta las 20 para buscar premios, para ganar premios para conocer a Fabián, a Fernando, a Silvina a todo el equipo de la radio y de los medios y después desde las 20 para compartir un momento diferente Si sos más grande de la edad de la electrónica pasate como para decir tengo espíritu joven Si sos de la edad de la electrónica bueno, disfrutalo hasta las 2 de la mañana A ver, la voz de mi conciencia ¿Qué dice de la música electrónica? Y nos vamos a bailar todo igual Bueno, Silvina, vendeme, ¿qué vamos a tener? ¿Qué premios tenemos este viernes a partir de las 18? Bueno, se está sumando gente todo el tiempo así que todavía los premios definidos totales no los tenemos pero sí vamos a tener entre 10 y 15 premios como para distintos auspiciantes que ya son los habituales Sí, las de ISPA, tiene todo un poco Sí, las de ISPA, parrilladas Noticias gratis en Noticias de Bolsón